¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo me pegaba el chavo? Me tiraba granadas de fuego y me pegaba. ¿Cómo? Trampa para ratones, trampa para ratones. ¿Cuál es el tipo...? No, el tipo no. ¿Cuál es la calidad de arma menos popular? Pues supongo que el peor. El menos popular es el verde. Doblo. Bonita Murilla China. No, la venganza de Sloane. No, 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 no. Clic, clic, clic. Ok, rápido, rápido. No me punaron. Señores y señores, me han vuelto a punar. ¡Estamos feca! 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 ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto? ¡Imbéciles! Esto es verdad. Me lo robo. Si os metéis con Vegetta os mataré. Natalia Quintana es una pija de mierda. Ese es Joseph, pero en versión DRIVEXEL. ¿Cómo que Joseph en versión DRIVEXEL? Si decís que DRIVEXEL es una mierda, os mataré. Os mataré. ¡Dame mi puta escar! ¡Tirad mi puta escar ahora! ¡Tirad mi puta escar ahora! ¡Tirad mi puta escar ahora! ¡Ojo! El guachín mafioso. ¡Tirad mi puta escar ahora! ¡Tirad mi puta arma! ¡O te hago mierda! ¡Tirad mi puta arma! ¡O te hago mierda! ¡Tirad mi puta arma! ¡O te hago mierda! ¡Shh! Modo policía del GTA. Draken, no estás jugando en Forasteros, por favor. ¡Dame mi puta escar de mierda! ¿Pero qué le pasa a esta gente, tío? Eso es malísimo. O sea, mira que el juego me va mal. Soy malísimo yo también, pero... ¿Esta gente? What? Vale, ahora sí. La redivisión. Necesito la redivisión. Dos redivisiones necesitamos. ¡DRAKEN puede con todos! ¡DRAKEN puede con todos! ¡DRAKEN puede con todos! ¡DRAKEN solo tiene amor para nosotros! Lo puedes sentir, ¿verdad? Amor, comprensión y ternura. Ay, perdón. Perfecto. Que Josep se vaya a cagar. Acuño. Está aquí... Rojeda en la mierda. ¿Por qué le decís Rojeda? ¡Porque se llama Rojeda! En Twitch. Yo me quedo con los nombres de Twitch. ¡Pero no se llama Rojeda! ¿Quién se llama Romuelda? ¿Quién se llama Romualda, tío? O sea, es que... O sea, es que... ¡Oye otra mamá! ¡Punada otra vez por la Romualda! ¡Punada otra vez por la Romualda! ¿Sabes qué se llama Romualda? Vamos a ver. Vamos a ver una cosa. Yo entiendo que hay gente que se llama Romualdo. ¿Vale? Romualdo. Es un nombre... Yo tenía un profesor de francés que se llamaba Romualdo. Rojeda, no se te escucha. Y estás hablando por... Escort. ¡Ole, por Dios! Que estaba hablando de 50.000 millones de cosas. Y te estaba dando la Biblia. Y te estaba... Y te dan... Y te dan... Y te dan... Nos estabas contando la Biblia. Quiero oír el versículo... 12.1. Del Código Penal. Yo me voy a la mierda. ¿Qué le ha pasado a Joseph? Se fue. Como un pedo de la brisa. Interesante concepto. No se me suene. Vamos a estar acá. ¿Recuerdas que es esto? ¿El qué? ¿Recuerdas que es este lugar? No. El último lugar en el que fui feliz. Con mi esposa. La guerra lo destruyó todo. Dragon lo destruyó todo. Hay dos personas aquí. Otakus chinos. Hay de todo aquí. Oh no. Me estás jodiendo. Pero sos pelotudo. Te pongo muro y te vas para el otro lado. Sos pelotudo. ¡Cubríme! ¡Cubríme! Twitch Prime. Twitch Prime. ¿Qué dices Twitch Prime? ¡Sos el Kral! ¿Para qué mierda hago muro? Toc, toc. ¿Quién es tu puta madre? ¿Quién es? ¡Romualdo! ¡Romualdo! Romualdo. Vale, ya está. Ya has acabado con todos. Ahora toca tranquilizarnos. No me tranquilizo un culo. Quedan literalmente tres personas. Por favor. Yo soy el curandero oficial. No, el curandero soy yo. No soy yo, soy yo. Yo tengo el título oficial. Peleándome por ser el curandero, ¿sabes? ¿Están? ¿Dónde están? Quedan, 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 quedan. Quedan, 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 quedan. Drakken, que no estamos en arena. Que esto se gana fácil. Tranquilízate, por favor. Cerra el orto, cerra el orto, cerra el orto, cerra el orto. Quedan que te estuvieras jugando la puta Champions League y fueras en la Real Sociedad. Quedan, quedan, quedan otro, quedan otro. Este está tocado. Este está tocado. Este está tocado. Este está tocado ya. El otro se está escondiéndose. Vamos a pushear a este. Ahí está. Quedan uno, amigos. Quedan uno. Lo veis. Lo veis porque yo veo la victoria ya. La veo ya. Si la ganamos. Uy, hijo de puta, que se le pega. Está ahí, está nada. Dale. No. Menos mal, menos mal. Qué sobra. Menos mal. La hicimos buenísima, carajo. Ya. No. 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 No.